Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y hoy nos encontramos en Un día de gala de expulsión junto a Dos nominados Nooo Os voy a estar apoyando desde las gradas De verdad, os necesita un muerte Espero que nos eliminen hoy, espero que tengáis suerte Y que el equipo compa prevalezca Bueno, sin más relación Vamos a ver el evento de las expulsiones Van a hacer tres pruebas, van a ir salvándose De uno en uno, esperemos, y luego haremos De todos, entre todos, una carrera de obstáculos Y el que la gane, pues tendrá puntos Para no ser nominados, algo me dice que me van a nominar Algo me dice que os van a nominar a todos Es como Fall Guys, pero Minecraft Os imagináis los cuatro nominados Aunque ganemos el Fall Guys de Minecraft, yo creo que nos van a nominar A los cuatro, eh Sé que Ryus va a ser nominado porque no tiene Pokémon Y solo tenía tres tokens, ¿vale? Yo, eh, tenía más, ¿vale? Tenía más y tenía más Pokémon De hecho tenía pues todos estos ¡Problema, problema! Que se me olvidó dejar este aquí, ¿vale? O sea, eh, tenía siete y solo tenía seis Porque este me lo dejé en el inventario Entonces no me lo han contado, no sé, no sé si me van a nominar A ver, si nos nominan es por la casa Porque en realidad hemos cogido siete Pokémon de esos raros Vamos, el problema es que a mí si me nominan Estoy fuera de la serie Porque... No me veo ganando un combate Pero bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy Va a estar interesante A ver si se salvan primero Team Viacenix Y después a ver si lo salvamos nosotros de las nominaciones Y si lo nominan pues tenemos una semana para prepararnos Venga, y comienza aquí la primera prueba La prueba de pesca De Magikars Para el que se lo esté preguntando Esta prueba era muy sencilla Simplemente había un laguito con muchos Magikars Y ganaba la persona que con la caña Se llevase más Magikars a su parcelita ¡A Fénix! ¡A Fénix! ¡A Fénix se ha salvado! 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 ¡Muy buena! Por favor, desmutearle, ¿vale? Que salga y vuelva a entrar de la... A ver, la verdad no me impresiona ¿Tiene cuántos Magikars? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tiene nueve Magikars Tiene nueve Magikars Y de los cuales uno es como boss o especial Que es el único que ha salido ¿A Fénix dónde estás? ¿Cómo estás? Está bien, bien, bien Pero me he quedado con ganas del combate, la verdad Me he quedado con ganas del... Bueno, si quieres salvamos a otro, ¿eh? No, 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 no Así está bien, así está bien Ten cuidado, ten cuidado, Fénix Pues nada, felicidades Te quedas una semana más Bien, y pasamos a la segunda ronda En la cual Timba se enfrentaría en un combate Pokémon A Sara Pekas Tuvo suerte en parte ya que Sara Pekas No es la mejor jugadora de Pokémon del mundo Pero esto sí Había un riesgo claro Y es que si Timba perdía este combate Iría una prueba de parkour En la cual Timba perdería segurísimo ¡Apras! ¡Eh, ya! ¡Yo he empezado Timba el combate! Vale, eh... ¡Uy! ¡Ya Timba! ¡Ya la dos contra la Ampras! ¡Y no sabe qué se absorbe agua! ¡Oye! ¡Yo no lo he enterado! ¡Habrá visto! No es muy efectivo Vale, pena, nada ¡Ahí está! ¡Uuu! ¡El rayo de lleno! ¡Aro, claro! ¡Llena contra planta! ¡Llena contra planta! ¡Se la ha comío! ¡Se la ha comío! ¡Se la ha comío! ¡Se la ha comío! ¡Bueno, buenísimo! ¡Bueno, buenísimo! ¡Uh, Bridum! ¿Y qué es esto? ¿Y qué sirve? ¿Bridum es planta? ¿Planta, planta lucha ¿Y el otro? ¿El roto? Eléctrico, eléctrico Ah, vale, vale Y lo que tú no sabes de este Pokémon es que ahora mismo Él se va a autoenvenenar Y su ataque va a subir muchísimo El Breloom, ¿no? Pero para eso tiene que resistir el daño de la mano Se ha envenenado, se envenena, ¿ves? Autoenvenenamiento Pero sube el ataque y que flipas, ¿no? No sé si tiene el de la habilidad Bueno, a ver, si no, no se habría envenenado, ¿no? No sé ¿Te imaginas que se envenena y luego no tiene el ataque? Ostras, que le ha sacado ahí al... El ataque del millón va a disminuido, ¿eh? Vale, le ha envenenado, ha envenenado al perro de fuego Y ahora tiene que cambiar a la planta, ¿no? Ahora tiene que cambiar, ahora tiene que cambiar No, porque tiene mucho ataque, no le renta yo creo, igualmente No, pero si es fuego Le va a matar, ¿eh? Si le mete un... Va a hacer detección, yo creo que se va a parar No sé si se ha puesto detección Mira, la ha cambiado, la ha cambiado, la ha sacado el de roca Qué lentos son los combates aquí, loco Es porque están leyendo, están leyendo el texto Están ahí, a ver, tal o tal, no sé qué Va a sacar ahora a Yarra 2 para el roca Y él tendría que hacerle algo para el Yarra 2 Ah, no, lo ha sacado No sé de quién es Es que están en otro combate, están entre medias Están en dos combates Uy, va, pero mira, saca también Uy, tres venus No, lo ha cagao ¿Qué hace? Le ha hecho trampa rocas Ah, ahora todos los Pokémon que meta Sara Vale, vale, está bien, está bien, está bien Bien, bien pensado Ah, él ha dormido, lo ha dormido Noo Rufo se ha dormido, noo Trampa rocas es muy buena Se está curando el venus sur, eso no es bueno Eso no es bueno, ¿no? Como al menos se pille vida Están muy jodidos, eh Va, va a cambiar Bueno, ha cambiado Ha cambiado al de fuego Es un buen cambio porque va a hacer otra vez Ha hecho... Va a hacer que ella cambie de Pokémon Y se pille los pinchos El otro que venga No, no, a lo mejor lo deja morir ya, eh ¿A quién? ¿A Frennall? Sí, hombre, va a dejar morir al venasado ¿Qué va, qué va? Vale, ha sacado Rotom Vale, las piedras, las piedras Las piedras, las vivís, ¿no? Sí, sí, sí Uy, fuego Fuego contra... Buf, que va, que va, que va Vale, saca a Lapras Lapras... ¿El Roto mea eléctrico? Sí Pero ella va a cambiar, seguramente Ah, Rotom Hidrobomba Roto me hidrobomba Y Lapras ha absorbido el ataque Bueno, igualmente Lapras estaba... A ver, lo que pasa es que creo que cuando tiene la vida al máximo le sube algo Ah, sigue subiéndole algo Ah, entonces está muy cheto, ¿no? Uf, entonces está chetado eso, eh Déjame ver, déjame ver Pero le sube... Vale, lo vuelve a cambiar al... ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado a Abrilum? Hombre, porque ha eléctrico contra agua Está con el Rotom Ah, vale, que está con el Rotom junto Empezó con la avena sorda y al fondo, tío No, no, está con el Rotom A ver, ¿Brillum tiene ventaja porque es veneno? Sí, pero tiene antídoto Y entonces le cura El veneno le cura, no le mata Claro, no, no, claro Entonces está bien, tiene la habilidad perfecta Vale, 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 vale Nada más cambiar se hace daño por lo de las púas, ¿no? Por los pinchos, exactamente Y ahora a ver qué le hace de Timba Nada, pues esto es aguantado Timba está jugando muy lento Está calculando cada cosa el Timba No, está calculando todo Lo está calculando todo Va tope de vida con todo Está pensando hasta que cambien le va a hacer Vale, ha sacado al Rufo Ha sacado al de piedra que está dormido, ¿vale? Se da mucha suerte que se despierte, ¿no? Se ha quedado un PS Se ha quedado un PS el de piedra Igualmente no le sirve para mucho el Rufo Yo ya me dejaba morir a este Timba Tiene un PS No te sirve para nada ya Sí, no, no No lo va a cambiar Deja que te lo mate Que te lo mate Y automáticamente Ahí, perfecto Bien hecho, Timba Mira, mira, mira el veneno No, no, mira el veneno Ah, el veneno Vale, ha sacado al APRAS Que es este de aquí Que es que se ve ahí un giardo De fondo Vale, lo ha matado Ha matado a... Ha matado a... Al Kaine, ¿no? Se llama Al Kaine, sí Ha matado a Kaine Vale, lo ha matado Y ahora sacan a... Sí, ahora sacan a Rotom Es lo más inteligente que puede hacer Sacan a Rotom A ver, a Rotom Claro, porque es eléctrico Pero pierde vida Y ahora se lo va a cambiar a Timba Que no pierde vida Y si es inteligente Timba cambiará la planta El Rotom al atacarle Se va a envenenar No, este creo que es... Vale, bien hecho Bien hecho ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo te he ido a la planta? Porque la planta Este no hace ataques físicos Este no hace... Claro, eso Ah... Absorbe electricidad Y evito el ataque Eso, eh Este no soy... Oscar Broca ha sido salvado No, es contra Rubik El parkour Claro, no, no O sea, aquí Timba O sea, el que pierda en este combate Si gana Timba Se está eliminado Rubik obviamente va a ganar el parkour Es mucho mejor en Minecraft Vamos, Timba Tienes que salvarte Timba Yo creo que lo tiene Yo creo que sí Yo creo que Timba lo tiene muy bien hecho O sea, Timba tiene un Pokémon menos Pero lo demás los tiene a tope de vida Ostras, el tanque Ostras, el tanque Ostras, el tanque Ostras, el tanque No se puede leer el comentario El tanque, papu Ostras, el tanque, eh Ah, por el veneno El veneno, envenenado, envenenado Pero, ¿y por qué? ¿De dónde se ha envenenado? Pero, ¿por qué se ha envenenado? ¿Qué ha pasado? Por el Veldum Para de envenenar O sea, el Veldum Me ha creado un campo minado También que el que sale Se envenena automáticamente No, acaba de envenenarle Con el Jolteon ¿Qué ha hecho el Jolteon? ¿Tóxico? Ha hecho tóxico Tiene tóxico Ah, maldito tóxico, ¿no? Bien, bien sacado a este Muy bien sacado ¿De qué es? ¿El caballo que es? ¿Es tipo tierra? ¡Ah! La has cagado, Timba La has cagado, Timba ¿Es tipo hielo el caballo? No fastidies No, el... El Lapras ¿Y qué pasa? El otro es tipo tierra, ¿no? ¿O qué es? Claro, si le hace un terremoto Le revienta Sí, un terremoto Le revienta, ¿eh? Me lo ha cambiado, me lo ha cambiado Rotom, me lo ha cambiado Rayo hielo Rayo hielo Rayo hielo Rayo hielo tiene que ser No, no tenía que haberlo cambiado, ¿no? ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¿Qué dices? ¿Que lo cambia o que...? ¿Que Timba? Claro, tiene que cambiar Con un ataque eléctrico Está fuerte Claro, con cualquier eléctrico Está muerto Lapras Vale, saca el Jolteon otra vez Lo bueno es que Timba No se pone malo al sacar Pokémon No, no, no El tío va tranquilo Sí, sí, sí Lo tiene muy hecho Todos los compas salvados, Timba El problema es que me van a nominar a los cinco, ¿eh? Acuérdate de esto Sí, yo creo que nos van a nominar a los cuatro, sí Somos cuatro, somos cuatro ¿A esos cuatro? Bueno, pues digo, a cinco compas Van a nominar también a Trollino Eh, comentarme que ha pasado Nada, ¿no? Que se ha cargado el caballo Eh, nada nuevo Si se ha cargado el caballo Eh, va, está haciéndole loco Ya está, ya Timba, ya Timba Ya la ganó, ¿no? Tim, Timba, baby Chiribiqui Ahí está el Yarados Vamos a ganar Hoy encima se ha comido algo el Yarados ¿Qué se ha comido? Es que la trampa roca de Timba Es una bestialidad Porque lo haces una vez Lo haces una vez Y ya está todo el combate Es lo que más vida ha quitado, ¿no? Eh, no sé cuántos turnos dura, la verdad No sé si se lo está poniendo Creo que sí Vale, ya está, no Ya está, ha ganado Ya está Ha ganado ahí No, 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 no Ha quedado algo, creo A ver, el Yarados lo ha matado Encima con uno de fuego Con uno de fuego Ha matado a Yarados ¿Cómo ha matado? ¿Cómo ha matado? De fuego al Yarados ¿Qué le eches? Hala, ahí otro fuera Porque es más rápido Es más rápido Le queda poca vida A tomar por saco Ya ha ganado, ¿no? Ya está Ya ha ganado, vanado, vanado Bueno, a este le queda nada Es el único Pokémon que le queda ¡Ah! Un toque ¡Vámonos! Enorme Enorme Tampoco vamos a poner vamos Porque F por Sarapecas F por Pecas Sarapecas en parkour ahora Contra Rubik Lanza mi porra Va a ganar Rubik ¿Cómo va? Acaba de ganar Acaba de ganar Timba ¡Ha ganado! ¡Vamos Timba! ¡Me lo he perdido! Se la rifó justo al final Ha empezado ahí a matar Me lo he perdido Ha ganado Timba No, me lo he perdido Yo me alegro sinceramente De que Timba haya sobrevivido Porque en la siguiente Iba a perder Si no En la siguiente prueba de parkour La iba a perder Segurísimo Bueno y así es como pasamos A la tercera y última prueba De las nominaciones Lamentablemente para Sarapecas Esta prueba estaba muy desequilibrada Ya que Rubik es un jugador Muy pro de Minecraft Y ella apenas sabe Y claro Ha sido una prueba de parkour El resultado estaba ya sentenciado A lo mejor no llega hasta el final del parkour Pero que Pecas llegue hasta donde ha llegado Rubik ahora mismo No es tan difícil Pecas está en el suelo Pecas está en el suelo Y Rubik también ahora No, Rubik está ahí subiendo Rubik ha llegado hasta donde Mira Pecas yo no creo que llegue hasta la escalera Igual no sabe ni que hay que existir para subirse ahí Claro Ese es un problema Que son cosas que Igual que yo tengo desventaja en Pokémon Pues esta gente tiene desventaja en Minecraft Y menos mal que yo me he ido Pero Sara está en el suelo Tío yo la veo en el suelo No se mueve de ahí Vale Sara intentando hacer otro salto Nada No llega ni a la primera escalera Pobrecilla No es que no sabe No sabe cómo se pilla la escalera No O sea no Tiene que ir shiftear para que no le baje de la escalera para abajo Hace el primer salto No, este no hace falta shiftear Pero es que no sabe sprintar O sea sube el primer bloque Y luego ya Está nervioso también Ya no sabe También, también Nada, le da por perder Es de Rubik Es de Rubik No, no se mueve No, Sara Pecas está afuera Y unas últimas palabras Si quieres Y nada Agradeceros a toda la gente que ha montado esto Que es increíble Que me lo he pasado súper bien Que me da muchísima pena irme Que es breve de fuera Eh Sara En la plataforma de diamante Por favor Y Adiós Adiós Sara Bueno chicos Y ahora si que si nos toca jugar a nosotros ¿Qué tal hacéis preparado? Para jugar un fallgaze El fallgaze de verdad a mí se me va bien Nos han dado unas cañas para controlear Al que vaya adelante le puedes pide Yo con la caña y he hecho fallgaze Oye, no hemos escuchado la regla Tendremos escucharla Eh, no, que cuando salga la cuenta atrás Vamos para adelante Y puntúan los cinco primeros Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Dala que a mis gana! ¡Vamooo! ¿Qué pedo? ¿Por qué he salido yo antes? Yo he salido, he salido, he salido Uy, ya me he atascado Me cago en vuestra vida Pero que no me pe... Ostras Lo de las trasarañas es muy peligroso, eh Me han dejado aquí pillado, me han dejado aquí pillado Me cago en todo ¡Ay, ay, ay! ¡Voy primero, voy primero, voy primero, voy primero! A mí me están tirando No veo nada, no veo nada ¿Eh? No veo nada, no veo nada Me cago en la leche Se quita la vida, se quita mucha vida en este sitio Ostras, ostras Vale, vale Me has pillado con la caña, Timba, me has pillado con la caña, Timba, no la tires ¡Qué pedo! ¡Uuuh! Te he dicho, no la tires ¡Va! Vale, vale, que ya sé como es Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por ahí Por aquí, perfecto Vale, vale, vale ¡Muy suerte! ¡Muy suerte! Llegamos ¿Hemos llegado? ¡No! 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 Yo voy de uno en uno, o sea, yo creo... Ostras, hay gente mucho más adelante que yo, tío Sí, ¿cómo han ido? ¿Por dónde han ido? No sé, yo voy de uno en uno, no me fío de ir rápido Pero que yo no sé cómo han ido tan rápido ¡Por aquí, por aquí! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Le tengo enganchao! ¡Tú, tú, tú, tú! Este lado va súper difícil Que no, que los lados no están hechos El del otro lado va solo, va súper rápido No, ya he perdido, ya he perdido, yo creo, ¿eh? Yo, yo, a ver, es que depende por dónde fueras Tienes ventaja o no Hacen, yo estoy detrás de ti ¡Ya! ¿Dónde, dónde es? Este es directo ¡No! Ya está, ya está Ves, 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 ves Ves, ves, ves que tienes a la derecha Hacen, es el siguiente Sí, sí, sí Este va, va bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, ahora me lo pasa a la primera, ¿sabes? ¡Me he quedado sin comida al final! ¡Ahora a la primera! ¡Me he quedado sin comida! ¡Ahora a la primera! ¡Es que sin comida! ¡Es verdad! ¡La comida está más difícil! ¡Ya ha llegado gente, tío! ¡Se ha llegado! ¡Digo, digo! ¡Vamos a intentar llegar primero! ¡Vamos los últimos, chaval! ¡Y esto no sé ni de ir! ¡Ahora que importa es que salga y importa es que no! ¡Se me acaba la comida, tío! ¡Lo último! ¡Me quedo! ¡Iba a segundo, loco! ¡Y me quedo sin comida! ¡Aaah! ¡Qué liada, qué liada, la verdad! ¡Qué liada! ¡Pero es que esa es lo que pasa! ¡Es que por la derecha había ventaja, la verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, no, no, no! ¡No se podía! ¡No se podía pasar! ¡No se podía ser la última puerta, tío! ¡Quién ha sido! ¡Somos los últimos! ¡Ahora sí os dejan acabar al menos! ¡Hola! ¡A ver! ¡Pero si yo estoy aquí ya! ¡Yo creo que estabais aquí ya! ¡Que! ¡No, no, no! ¡Nosotros somos los ultimísimos! ¡No me digas! ¡No somos los últimos, sí! ¡Es que, es que por nuestras puertas no se podía pasar! ¡O sea, estaba como... ¡Los tengo que recibir puntos adicionales! Bueno, a ver, yo creo que los nominados el día de hoy vamos a ser todos los compas, ¿eh? ¡Prepararos! ¡Ada, que no me dejan llegar! ¡Todos los compas! ¡Tiene una pinta! ¡Todos los compas! ¡Vamooos! ¡GG! ¡Lo hemos conseguido! ¡Épico! ¡Épico! Bueno, y ahora van a decir quiénes son los nuevos nominados. ¡Pirencio todos! ¡Ha llegado el momento! ¡Volvemos a encontrarnos, pequeños héroes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La segunda eliminación ha sido de mi agrado! ¡Cada semana caeréis como moscas hasta que no quede ninguno! ¡Pasemos a los nominados! ¡Uy, qué miedo! ¡A Phoenix! ¡Estás nominado! ¡Lo sabía! ¡Vas a estar todos los compas nominados! ¡Ay, crack! ¡Estás nominado! ¡Acompaña a tu compañero porque estás nominado! ¡Tú! ¡No mames! ¡CHINGALE A TU MADRE! ¡No, tío! ¡No estás nominado! ¡Es que lo sabía! ¡Riusplay! Está nominadísimo. ¡También vas a acompañar a tus compañeros! ¡Estás nominado! ¡Bimba! ¡Estás nominado! ¡No hay dos sin tres! ¡Estás nominado! ¡Ehhh! ¡Hasta la semana que viene! ¡Héroes! ¡Bueno, chavales! ¡Madre de Dios! ¡Los compas! ¡Todos los compas! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Buenas compas! ¡Joder, ahí! ¡Compañerismo! ¡Todos los compas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasa? ¡Es que no os gusta nuestra casa! ¡Porque tiene vistas a las estrellas! ¡Es envidia! ¡Es envidia! ¡Es espectacular! ¡Madre de Dios! ¡Es por el Fulgama, ¿verdad? ¡Es por el Fulgama! ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! ¡Nos tenéis manía! ¡Nos tenéis manía! ¡Nos tenéis muchas pelucinas! ¡Ahora me lo voy a poner al 10! ¡Ahora me lo voy a poner al 10! ¡El Fulgama! ¡Sobre todo a mí que llaman 3! ¡Sobre todo a mí que llaman 3! ¡Muchas pelucinas! ¡Nos tenéis manía! ¡Nos tenéis manía! Bueno, chicos, pues me lo voy a venir. O sea, sinceramente no me ha sorprendido. Sobre todo una vez que a Zenith tenía lo mismo que yo a salido nominado, ya sabía que caíamos todos. Así que, seguidnos en cada serie porque puede que estemos ante los últimos episodios de Mundo Pixelmon. Y ya sabía que era un infos. ¡Sobre todo a mí que llaman 3! ¡Sobre todo a mí que llaman 3! Gracias por ver el video.